¿Qué pasa gente? Otro vídeo, me acabo de levantar, voy a comer algo y a la guagua con Miguel, que vamos para el botánico, a la guagua, esta vez no tenemos coche, el coche lo tengo fuerte de altura, creo que ya lo he dicho en algún otro vídeo, tengo que ir a buscarlo, y Gerson no puede, porque trabaja, voy con, vamos Miguel y yo solo, esta vez, tendríamos que ir los tres, porque no es lo mismo, pero bueno, aprovechar y a ver que vemos, y nada, sí, ya sé que me estoy dejando la barba, pero es que ahora viene Navidad, y el centro comercial La Ballena me llamó, que me la tengo que pintar de blanco y para disfrazarme de Papa Noel, dentro vídeo. ¿Qué pasa gente? Miren, estamos juntos de nuevo, vamos a hacer otro vídeo, falta Gerson, lo que les dije antes, y nada, estamos justo a la entrada del Jardín Botánico, vamos, vamos a hablar un poquito del cedro, o sea, va a hablar más bien Miguel, Bueno, voy a decir un par de detallitos ahí, el cedro canario, para que vean y después seguimos para abajo, seguramente hagamos dos partes, o hasta tres, también el de, el de adivina cinco especies, cinco o diez, ya veremos, para que lo adivinen ustedes. De la familia de la sabina también, es un junipero, y tiene los frutitos así, parece, como una, parecen tres balbas, y después, aquí después se divide, en tres, y esto para diferenciar la de la sabina. Sí, no, la cruz esta, yo no lo sabía esto, tío, que es como una característica, de todas, esto, mire, se cayó, todas las semillas, ah, sí, ok, sí, como el peralillo, ¿no?, por dentro, sí, pero sobre todo, fija, la corteza se parece mucho a la sabina, lo que lo diferencia es que las, es que las ramas escurren para abajo, está guapísima, tío, el árbol este, y después, la, las hojita, la, la vas soltando de tres en tres, ah, no sé si eso enfoca bien, pero cada golpe tiene tres, tres, tres hojas, tres, ok, lo que vamos a poner es una foto, la sacas con tu móvil, pues esta cámara de cerca no, no enfoca bien, y por debajo, tiene, esto es normal, en los junipero, ¿no?, tiene unos abacalanamientos o rayas, pues esta tiene dos rayitas, sí, se nota, va, con esta cámara no, tío, dos, esta tiene dos, y nada. En poquito vamos a empezar a usar otra cámara que enfoca mucho mejor que los motillos en, en otros bits, porque esta es mucha GoPro, pero no, de cerca no sirve. Bueno, bueno, es dos surquitos, las ramas escurren, y eso es lo más característico, sí, para diferenciarlo de la sabina. Saca la fotita ahí, Miguel, y la pongo en el vídeo, cuando lo dice, miren aquí los frutitos, es una cupresace, no me acordaba, lo digo porque esta ahí, no por otra cosa, muchas veces, nos da la pista a las epicatas. Mira la corteza, que guapa, es una fisurada, es increíble. Mira la fotita, muy guapa. Estos son pericalis, ¿no? Tiene toda la pinta. Bueno, vamos a seguir. Y esto, tío, no me acuerdo, mira que esto lo vimos en la escuela, tuvimos que hacer un herbari y todo, tío. Esta es una sonchuta, tipo de la cerraja, de la familia de la cerraja. Asteracea, ¿no? De la familia de la cerraja, esa, como de esa, de la, y esta no se, no sé si, así que no sé. Chiquitito. El soncho, sí, es muy característico el tipo de hoja esta en los sonchos. Sí, de la familia de dientes de león, de sonchos canariense, del balillo también, aunque no se le parezca tanto. Que no sé si las, mira aquí un, el balillo, seguramente. O se parece. El balo era de la espina de pez, ¿no? Me dijiste esto un día, tío. El balillo. El balillo, ah, vale, el balillo de espina de pez y el balo es más distinto. Sí, el balo es así más, como, como si fuera un volador que cae así. Ok. Un volador de palma. Muy guapo, miren ahí más, por aquí, vamos a seguir ya, para no estar tanto con el cedro. Cedro canario. Uniperus cedrus. La palmerita canaria. Que eso, en otros vídeos, muchos saben que hago vídeos así, opinando y dando un poco la crítica de cómo las cuidan. Bueno, aquí tenemos la botonera. Ya han salido en otros vídeos, parece. Sí, tío. Me parece que es una asteracia, ¿no? Esta sí, también, y me da que, que... Mira, la hojita. Que los sonchis también era... Fíjense en la hojita cómo es. Plateada, verde glauco, ¿no? Hay varias botoneras. Sí, sí, sí. Hay... Y después su diferencia también de cada isla. La botonera más horera. Es muy conocida. Sí. De Fuerteventura. Pues después vamos más abajo, vamos a ver otra ahora a continuación. De la misma familia. De la misma familia, pero es... Ya tiene su diferencia. ¿Qué ha llegado esto, tío? Que no me sale el nombre. No me acuerdo. Es jamin. Ah, jaminum. ¿Jaminum odorantissum era este? Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, señor. Me lo recordaste, tío. Mira aquí. Este sí hemos hablado, ¿no? La semillita aquí. Sí, es hoja compuesta. En las flores amarillitas. Bueno, ya están viendo ahí. Una frutita aquí. Como el laurel en frente, chiquitito. Ah, mira. Nada, vamos a seguir para abajo, gente. Ya que me lo acordaste, le voy a hacer una fotito de... De esto, de los frutitos que... Para el perfil del Instagram tuyo, ¿no? Sí. Acuérdense de... Se los dejo en pantalla ahí. Bueno, y siempre en la descripción de... De los vídeos está... El enlace al Instagram de... De Miguel. De la aurisilva canaria. Aunque aquí hay... Que sube varias especies de... De la aurisilva y de temórfilos de distintos pisos, ¿sabes? O sea, plantas canarias. Sube y habla y pone información y todo el rollo. Bueno, esta es la que te decía que íbamos a encontrar más abajo, pero aquí también está. Ah, ok. Me la comentaste ahora de verdad. Amargosa. La viagata. Mira, de Tenerife. Endémica de Tenerife. Sí, sí. Esa de Tenerife es única. Y tiene la hojita... Mira, la tiene la toja al lado. La toja estenacea, pero esta la tiene un poquito más crasa. Ah, increíble. Esta está súper peligrosa. Ok, Dios. No lo sabía, tío. Y... Tiene una flor parecida a la... A la botonera, pero a ver si la vemos más abajo. Un poquito más ancha, con más pétalo. Yo... Oja carnosa. Dispuesta de alternas, sí. Sí, se nota, ¿eh? Que es muy acuosa la hojita. Sí. Más que esta. Sí. Se ve que es más pesada, más grande. Esta es más glauca, más plateada. La otra es más verdosa. Qué guapa. Y mira lo que estamos viendo aquí. Peralillo, ¿no? Un mocán. Peralillo, ¿no? Creo. Puede ser peralillo porque tiene la hoja más redondita. Más arredondeada, ¿no? Sí. El mocán la tiene más lanceolada. Qué guapo, ¿eh? Y nada más aquí en la entrada. Después miren aquí el... El marcetera... Moquiñana, ¿no? El palo de sangre. Sí, el palo de sangre. Esta aquí. Pero nada, vamos así. Al final nos pegamos aquí haciendo el vídeo. Se me olvidó. Vamos a intentar hacer vídeos de 10, 15 minutitos. A lo mejor hasta hacemos más partes. La idea es hacer dos partes mínimos y... Y la otra. Bueno, me repito. A ver. No, pero este vale. Este de Tenerife. Qué guapo, tío. Vale. A esta le voy a dejar imagen de la foto de la flor en pantalla para que la vean. A ver si más abajo hay flor. Ok. Ok. La última vez que vine estaba en flor. Ok. Mira. Va a ser suerte. Un verón de ahí. Mire, eso es un brisal de laurel. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Una abejita. Mira otra amargosa aquí. Increíble. A ver. Que los muros de aquí hay puros que cuerdan. Vamos a ver si es suerte y tiene flor. Sí. Sí. Bueno, o... Sí, porque son más verdes. Sí, sí. No, pero esto puede ser botonera también. Sí. A mí me da que es botonera, tío. Si tiene más pinta botonera, puse el verde, el verdito blauco que viene y plateado. Botonera. Eh... Asterisco. Asterisco sí, pero ¿cómo era el científico, tío? Hay varias. La que se da que... El jorado... No, el jorado es común. El nombre común, pero... Asterisco-Ceniseu es la que da Gran Canaria, pero... Vale, vale. Ok. Pero que puede ser esto, ¿no? Vale. Estaba confundiendo asterisco con la familia. Claro, claro. Asterisco... No, no, no. Asterisco no es la familia. Las familias son asteracias, ¿no? Asteras. Y esta es asterisco-Ceniseu. Asterisco es el género. Y... Ceniseu sería la especie. Vale, vale. Sí. Pero miren, gente. Fíjense... Qué pasada, eh. Cómo resisten aquí entre... Bueno, aquí lo tienen también facilito, ¿no? Tienen un montón de grietas y humedad y... Y se ha multiplicado rápido. Y esta no sé cuál será, tío. Ese se parece a un entrillo, pero así de abajo. Pero no, no. Un entrillo tiene la hoja compuesta. Ya. Está muy chiquitita. Mira aquí. Aquí es que podemos ver un montón. Esta, que no me acuerdo. Después este, el palo sangre. Palo sangre. Mira una tabaiba. Un sonchu. Aquí es... El jorago este, ¿no? No, mentira. Sí. Aquí parece un lentito, eh. Hostia, mira, pues... Pues... O no. Vamos a mirar, ¿no? Está tan chiquitito. Miren. Miren, miren qué pasa. Cómo sale entre la roca, eh. Sí, a veces... Cuando son pequeños es muy difícil... Eh... Saber cuál es. Mira esto, tío. De la flor. Hace un chigro lópolos. Un tipo de chigro, pero no sé. Sí, de la flor es como el pompón, ¿no? Sí, como los cardos, así. Guapísimo. Claro. Tiene que estar fijada por ahí. Sí, seguro. Miren, gente, esto es retama. Ahí le dejo varias especies. Ahora lo confirmamos, pero tiene pinta de las retamillas, ¿no? Las retamas redorizoides o algunas. Bueno, yo los nombres no sé, tío. En lo científico, chulo. La falta de frutos y tal para confirmarlo, porque las hojas son así, como nacidas. Sí, pero en el suelo no se ve. Y a lo mejor no se ve. Son muchos nombres. Y que a ver, esto es haberse de memoria. El nombre es una bobería, ¿sabes? Si uno se va a examinar y todo el rollo, sí. Por ejemplo, en el ciclo superior de paisajismo medio rural, en la escuela donde estudiamos Miguel y yo y Gerson, sí te exigen cada trimestre hacer. Son tres semanas mínimos al año, ¿no? Por ejemplo, con Gregorio, ¿no, Miguel? Ahí sí hace falta saberse de memoria, pero sabérselo así de memoria, nosotros porque estamos haciendo los vídeos y demás, bueno, no, es bueno que lo sepamos para que ustedes se hagan idea. Y si no, pues lo dejamos en pantalla lo que vieron ahora con la retama. Olivo, un acebuche. Un acebuchazo. Sí, el acebuche ramifica, pero es triple. El olivo tiene la hoja más grande también. Sí. Ramifica tanto en ramos como en hojas. Esto es una... Y aquí está medio podado, medio raro, pero suele hacer como botones grandes. Está muy guapo, tío, el acebuche. En la madera súper dura. Esto sí lo tenemos identificado en Instagram. El líquenes. Ah, sí, y hay un perfil bueno, tío, que habla de los líquenes. Sí, hay un perfil bueno que también se puede compartir para que lo vean. En el vídeo Isla del Lobo lo pusimos. En el canal fuimos a Isla del Lobo y sacamos, no sé si dos partes, así más o menos. Bueno, ¿dos partes hicimos? No, una, creo. Identificando especies ahí de lobo, sí, y de Fuerteventura también. Tenemos que volver para ir a Betancuria también. Ahí al golpito. Queremos ir también para la Gomera, a La Palma. Y aquí hay otro verde, que este no me acuerdo el nombre. Eso lo miramos ahí. Mira, aquí hay tres. Otro blanco. Bueno, ya está cuatro. Miren otro aquí, ¿no? Puede ser este negro. Sí, todo esto es otro mundo ya. Que ya lo conozco yo. Una locura. Aquí pueden ver. Demasiado, mira otro aquí. Aquí pueden ver un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira, este más clarito. Sí. Que este más verde, naranja, amarillito. Después, el trasfondo gris, este no sé si es otro. Y es que dices tú, el verde ese chiquitito que es. Y se ve. A ver si con el móvil se ve un poco mejor. Está lleno. Para que en la cámara no enfoque. Muy guapo. Va, uno se vuelve loco aquí con tantas cosas. Una parte ya, claro. Ya un montón ya. Mira, la orijama. Estaba contando a Miguel ahora. Miren los frutos aquí. Bueno, miren ahí el nombre científico. La chamalea fulgurulenta. Tiene un parecido a la artemisia túscula, pero este todavía es más plateado. Sí, ¿eh? Y no huele. No, este no huele. No huele tanto. Los bichos o los incestes a lo mejor le huele, pero a nosotros, yo por lo menos. Bueno, y las flores a lo mejor sí, pero no tiene ahora. Está todo de frutos. Sí, los frutos secos también. La davalia. Bueno, eso es su... Sí, ¿no? La davalia... Sí. La davalia canales. Es... No, estolones. Esto. Bueno, los frutos de... Es cornical aquí abiertos. Ah, sí. Eso está como unos cuernos y después se dispersa la semilla de colombia. Anemófila, ¿no? La semilla anemófila. Sí, la anemófila era. Anemófila era lo que pasa el viento, ¿no? Me suena así. Miren esta flor, señores. Eh... Voy a dejar también un enlace en la descripción de un Instagram que suelo subir fotitos cada día de una especie, de una flor. Yo hablo un poquito de ella y de árbol, de flor y árbol. Está muy guapo. ¿Qué es eso, Miguel? Bueno, aquí tenemos uno de la familia del olivo y de la cebuycha. Es el olivillo. Tiene la hoja más pequeñita, más... Más ovada. Y más oscurito. El olivillo, está guapo. Filerea, bueno, aquí lo tiene. Filerea de gustifol. Este es más raro de ver. No sé qué categoría tiene de peligro, pero... Se ve poquito, poquito. Pelibro de... La extinción. Está bonita. Muy guapo. ¿Y te suena así de alguna isla en concreto, tío? No me acuerdo. No sé si que no me acuerdo. Está guay. Flores, frutos, no... No hay. También tengan en cuenta que suele también fijarse mucho en el suelo. Observar bien... Sí, para allá más hay semillas. Los detallitos. Aunque no estén en el árbol... Pueden que estén en el suelo. En los cardones. Cardones, guapísimos. La piedra bastante. Sí. Las tuneras, los veroles, todo. Ah, sí, vamos a ver palo blanco. Ahora, por ahí. Vamos a ver palo blanco. Gente, miren otro. Les enseñamos esto y acabamos esta primera parte, ¿vale? Y suscríbanse, un like, compartan el vídeo y todo ese paripé si les gusta. Y nada, Miguel, voy a hablar un poco de este... Bueno, si quieres, Miguel. El nombre científico se los dejo ahí en pantalla. Sí, ese es de la familia de la Derni. Este es el espino negro, que las son más chiquititas, parecidas al peralillo, pero más chiquititas, iguales, parecidas al peralillo, en cuanto al borde. Sí, al mocal no, engaña un poco, pero son muy pequeñitas, que se nota que es otra especie. El espino negro, que es un rambu, un rambu también. Está muy guapo. Un rambu criminal. Ok. Me pone ahí en la tica. Está muy, muy guapo. A ver la tica, ahí está. Míralo. ¿La familia del Aderno, dice? ¿El Aderno? No, el Aderno no, de Ader. Ah, vale, vale. Del sanguino, que dice. Ok. Del sanguino. Ok. Que es el rambu grandulosa, del sanguino. Ok. Un poco más abajo, más abajo. Sí, sanguino ahí abajo. Nada, vamos para el palo blanco y ya empezamos la segunda parte, ¿vale? No. 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 Sí. No.